Hola, hola, bendiciones. Bienvenidos a un nuevo video para mi canal Junior Jiménez TV. El cantante Enfasis acaba de lanzar una canción en el día de hoy donde llamó mucho la atención y tiene aproximadamente 5 horas que la lanzó y se llama El Profeta Joel, señores. Así que bienvenidos a la nueva video reacción que tendré en el día de hoy donde él menciona varios predicadores en su canción. No lo menciona en sí, sino que lo presenta en el video que le voy a presentar aquí en mi canal de YouTube. Bueno, vamos a ver entonces el video de Yo Realmente Estoy Sorprendido. No me imaginé que él iba a cantar, iba a hacer una canción así donde él le tira fuertemente a los cristianos, específicamente a los pastores. Entonces, vamos a ver entonces el video que le voy a presentar aquí en el día de hoy. Allá en el cielo hay una cuenta. Bueno, aquí señores, él comienza poniendo algunos predicadores muy famosos del Evangelio donde se ven pidiendo ofrenda. Realmente le hizo una recopilación de esos videos que han salido a flote que mucha gente también lo ha cuestionado mucho. Vamos a seguir viendo. Que nos van llevando, que nos van acumulando. Me llama mucho la atención este personaje que le puso en el video donde él se ve con palomita y viendo prácticamente el espectáculo. Hay un libro que Dios va llenando con cada ofrenda que nosotros traemos. ¿Por qué la soy expresa? Ay, mi amiga Mirela, mi amiga Yesenia T. Ahí ya presentó algunas. Las primeras no las conozco. Entonces aquí presentó a Yesenia T. Vamos a ver qué dice Yesenia T en el video de él. Estar con una ofrenda, ¿en qué lugar tú tienes al Señor? Yo no sé si tú puedes. Y esto no se trata. Yo no voy a hacer, yo no voy a decir como dicen algunos, quiénes trayeron mil, quiénes trayeron dos mil, no, 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 no. Yo te voy a pedir que tú expreses con tu ofrenda en qué posición está el rey dentro. Para que ustedes vean que con la ofrenda que tú expreses en qué posición tú estás. Eso lo dice Yesenia T en el video. Él puso un pedacito en el video. Los ángeles los pusieron a servicio de los ángeles. Allá usted que los tiene durmiendo, si es que duermen. Pero en mis ángeles no duermen ni de 10 metros. Mira, porque hay una maldición, le dice a ellos, en ustedes, porque no hay una cobertura. Aquí, señores, ustedes van a ver un mensaje totalmente diferente a lo de pedir ofrenda. En este caso, él dice de que, por ejemplo, hay muchos que le roban a Dios aquí en la tierra. Porque me han estado robando el diezmo. El ladrón, el ladrón peor que existe es el ladrón de Dios. El que le roba a Dios. ¿Por qué? Porque le roba algo que le pertenece a Dios. Hablando. Ay, este video, señores, que él presentó. Este video que él presentó aquí, señores, en el video. En el video de, bueno, en el mismo video oficial de la canción. Valga la redundancia. Él puso este contenido que se hizo Vidal de Michael Carpiadosa. Y el Gordi de Jaira. Muy, muy fuerte. Lengua en la carne. Hablando lengua en el taco, en la chuleta, en la longaniza, en las costillitas. Que tú no sientes el espíritu por ningún lado. Que la mayoría de los predicadores hablan lengua en saquea. Lengua en verdad. Ya tú sabes, él está prácticamente dejando dicho en este contenido que hay una tiranía entre varios cristianos. Hay tiranía entre Michael y también el Gordi de Jaira. Le decía que era agua bendita. Yo dije. A ver, bendita. I want to tell you something. Como apóstol de Dios. As an apostle of God. Yo desato juicios sobre él. I'm disjodible. No, no, es como una religión. Aquí este joven, no sé quién es, habla de que hay muchas religiones. Y que no se sabe cuál es la verdadera prácticamente. Critica otra religión y esta critica esta y esta esta y esta. Bueno, todos dicen que su religión es la única verdadera y que todas las demás son falsas. Aquí ustedes saben que Cristian Casablanca es uno de los comunicadores. Porque tiene un programa de televisión, se puede decir comunicador. Que siempre como que le ha tirado un poquito a la iglesia encima. Cuatro mil religiones en el planeta que creen cada una en sus dioses. Disciplina todo. Otra vez, otra vez, vemos como presentaron este video que se hizo viral de Michael Carpiadosa y también de el Gordi de Jaira. Pero, ¿quién es que está en disciplina? Sinvergüenza, charlatán, perro, mundano, con roto, cerdo, zorra, alcahuete, pedazo de carne. ¿Quién es que está supuestamente aquí que en disciplina? Y tú habito a Dios, el Dios te trae, el Dios de Jacob. Soy el suyo. Ay, mi madre. Disciplina a los santos. Aquí ya comienza la canción. Duró dos minutos esa recopilación que hizo énfasis. Bueno, aquí ya comienza la canción. El video, la recopilación duró dos minutos. ¿Cómo está? Díjame, díjame decirle algo a esta gente. Parón, hay que trabajar, póngase para eso. Que usted tiene un par de años que no sale de un proceso. Le daré el mayor consejo de progreso. La fe sin obra es muerta, así que guarde el par de... Hay mucha gente que son vagos realmente dentro del evangelio. Que viven por la fe nada más. Y siempre están pendientes a la ofrenda. Entonces, eso yo lo veo también un poco mal. Aquí él comenzó por los más bajitos. Luego, en la parte que van siguiendo. Él como que le tira fuerte a los mencionados anteriormente. Seguimos viendo donde se refiere realmente a los miembros que viven solo de la fe. Eso, de ese odio con lo que ya han progresado. Que por su mala cabeza, que usted siempre está estancado. El deseo de lograr lo que otros han logrado. Sí, sí, hay mucha gente, cristianos mayormente. Que cuando ven a un inconverso, una persona que no es cristiana, avanzar. Se sienten un poquito mal. Y por mí está también como a cuestionar. Que por qué él siendo inconverso está avanzando un poquito más. Y por qué yo, que soy hijo del dueño de el oro y la plata, estoy pasando esos procesos. Tienen un extremo que todo ponte pescado. Dariyanki tiene yate barmónico, pero su yate Maluma ya tiene yate. Aquí él menciona a Dariyanki, a Maluma y a otro artista. Pero él menciona lo de los yates. Vamos a ver entonces cuál es el mensaje que quiere llevar en esta parte. Por eso ella quiere yate, porque entiende que si los impíos se compran su yate. Como embajador del rey, él tiene que tener su yate. Ay, él la tiró fuerte ahí. La tiró fuerte porque él lo menciona de que por qué hay que querer también un yate. Si cuando los inconverso tienen un yate. O sea, que por qué tú como cristiano quieres un yate. Y de que lo que lo tiene, lo trabajaron. Mientras usted quiere tenerlo, de los que otros se ganaron. De los que... Aquí, él comienza ya a tirarle a los que viven del altar. Ustedes saben que también hay muchas personas que... Si realmente no trabajan en lo secular, pero trabajan en la obra. Bueno, es fuerte. Es fuerte. Porque él dice ahí que mucha gente vive de los que el otro trabaja con su gore. Y eso está mal. Que se bajaron y que se sacrificaron. Que creyendo que le están robando a Dios, se lo entregaron. Y no vengan con la cucha. Ahí él expresa. Él expresa que no está de acuerdo con el diezmo. Prácticamente. Pensan que el diezmo es un 10% de lo que usted trabaja. Y ahí él dice que... Que hay mucha gente que dan el diezmo. Por miedo. Diciéndole. Porque mucha gente le mete en la cabeza de que le están robando a Dios. Hay mucha gente que no van a estar de acuerdo con esta canción. Es muy fuerte. Dime que el que lo contradice tiene segura su condena. Simplemente porque el diezmo que le pueden dar a usted. Va a ponerse unos zapatos de 20 mil en los pies. Va a comprar... Se le fuera a alguien que lo necesite para comer. Más creíble fuera si lo que entrara se repartiera. Más creíble fuera si lo que se entrara del diezmo se repartiera. El que más necesita de los hermanos se le diera. Que de cien coja tres pesos y que el otro se compartiera. Es muy fácil predicar desde... Ah, y aquí él presenta a Cash Lunar. Uno de los predicadores más poderosos de Latinoamérica. Y a nivel ya mundial. Y más rico también. Dese a lo de afuera. Si el que no diezma le roba a Dios. Pues cómo usted se llama. Porque el que no diezma le roba a Dios. Y usted cómo se llama. Eso quiere decir que realmente el dinero tiene que ir a Dios. Según lo que él dice en la canción. No a los pastores. Comprando un guillo extra cubana. Cárter y correa. Depiende tortuga siberiana. Del dinero que se hizo en el culto. Ya hace una semana. El cristiano no se fue. Aquí él expresa que muchos pastores cojan el dinero de la ofrenda. Que se recolectó hace una semana. Para comprar cartera. Coger el dinero. Comprar ropa y demás. No quiere comparar con la tiniebla. Y si hace referencia comparativa. No hay que escucharlo. Porque Jesús cuando predicó que en la tierra. Nunca dijo si le diste a él. ¿Dónde está mi regalo? Aunque fulano es ladrón y tiene siete casas. Aunque fulano es ladrón y tiene siete casas. Ay mi madre. ¿Cómo es que tu hijo no tiene donde acostarse? Por eso quiero que me dé 20 mansiones. Y que me cambie el acento para colombiano. Mío, parce. Él dice como que quiere dejar de ser dominicano. Y quiere que le cambien el acento al colombiano. Eso quiere decir como que él quiere irse para Colombia. Digo yo. Porque él está expresando eso. Él está totalmente en contra de todos los pastores aquí en la República Dominicana. Obviamente en el video él muestra algunos pastores que son ya internacionales. Una cosa es que usted coma del altar y otra que se haga rico atento al otro. Y eso es abusar. Una cosa es que usted coma del altar y se haga rico a costilla del diezmo. Ay mi madre. Eso quiere decir que él está analizando bien que hay muchos pastores que con el diezmo se han hecho ricos. Después fue llamado para predicar. No va a utilizar la palabra de Dios a su beneficio personal. Que en la iglesia hay mucho gasto. Eso es verdad. Esas son cosas de usted. O acaso usted pidió opinión para pastorear. Que en la iglesia hay muchos gastos. Obviamente hay pastores que dicen que el diezmo es para utilizarlo en la iglesia. Hay muchos que lo utilizan bien, de buena manera, para todo lo que se necesita en las iglesias. Pero aquí vemos donde él dice que realmente, bueno. Fuerte, fuerte, fuerte. Dejen el abuso y la comodidad. Que si el punto es de la obra, entonces salgan para la calle a predicar. Ustedes todos... Que salgan para la calle a predicar. Que no se queden solos en el altar. Todos dicen tener la razón. Que no importa si es católico o cristiano o testigo de Jehová Mormón. Todos dicen que tienen la razón. Que no le importa que sea católico o testigo de Jehová Mormón. O sea, que él no está refiriéndose solamente a los cristianos, sino a nivel general. Que hay mucha gente que realmente se están beneficiando del diezmo de la iglesia. Pero realmente, él cometió un poquito un error. Porque él, todos los videos, las recopilaciones que él hizo son de personas cristianas. Él no puso ni testigo de Jehová, ni Mormón, ni ninguno de las otras religiones. Que hay muchas religiones, hay mucha ideología. Y que hay muchos, hay como muchos pensamientos diferentes. Muchos pensamientos diferentes ya dentro de las religiones. Ellos oran pensando en poder y se olvidan del amor. O sea, que él quiere dejar dicho que se olviden un poquito del dinero. Del poder, que el dinero también significa poder. Y que se enfoque más en el amor. Porque solo quieren conocimiento y dones para sentirse superior. No importa la religión, todos son cristianos, todos son hermanos. Y eso es lo que tienen que importar. No importa la religión, todos somos hermanos. Y ahí yo estoy de acuerdo. Porque muchas veces, porque yo pertenezco a tal religión. Porque yo pertenezco a tal cosa. Siempre hay como una división. Entonces, realmente todos somos hermanos. Todos somos hermanos. Claro, dejen ya el egoísmo y lo material. Porque Cristo viene y la iglesia tiene que despertar. Dejen el egoísmo. Porque Cristo viene y la iglesia tiene que despertar. Es un buen mensaje que él deja aquí en esta canción. De donde él dice que Cristo viene. Está predicando también dentro de la canción. Aquí en esta canción, la humanidad necesita empatía y sensibilidad. Ahora la vida y verla como una oportunidad. Entender que el secreto real de la felicidad está en servir, perdonar, dar, amar y... El secreto de la felicidad está en servir, amar y dar a los demás. La sinceridad, yo. Me han hecho tantas cosas que yo también he hecho. Le han hecho tantas cosas que él también ha hecho. Tú me decís, yo te hago el odio y la maldad siempre está en el acecho. Ahora el trato de sembrar. El odio y la maldad siempre están al acecho. De lo que cosecho, aunque camine este torcido, no me importa, decide y camina el derecho. No tienen controlado y monitoreado y lo que tú crees que no son los primeros. La humanidad ha retrocedido y ha avanzado. Tan pobres para mendigar pan. Plaga, cura, crisis, líderes, avance, pánico, tecnología, todo eso. Plaga, pánico, la tecnología. Él también habla del virus. Él en este video realmente está llevando un buen mensaje en una parte. Falta de un plan, un plan donde hay varios escritores y un libreto donde solo ellos saben cuál es tu rol y tu papel. Hay un plan. Si se está refiriendo al plan ya final del enemigo, de que hay un grupo de personas que tienen un libreto. Un libreto obviamente es algo, un escrito de todo lo que va a pasar y todo esto a nivel mundial. Donde si no hace lo que dice en el guión, ellos deciden con tu persona. Aquí lo que le estoy diciendo, él habla del guión. Hay un guión realmente para la humanidad. Eso quiere decir que él está diciendo que hay muchas personas que buscan y el único que puede buscar es Dios. Ha muerto un viaje sin regreso donde no importa tu estatus ni quién sabe. Esa parte me gustó y es que él habla de que no importa el estatus, o sea no importa si tú eres rico, si tú eres pobre. Todos vamos para allá, para la muerte, o sea todos nos vamos a morir. Y al final tendremos que darle cuenta a Dios. El título de la canción, el profeta Joel, dirigido por G. Carlos Uribe, énfasis realmente la lanzó fuerte en esta canción. Donde él primero inicia mostrando varios predicadores del evangelio. Donde también inicia tirándole fuerte a las personas que solo viven de la fe y que son vagos. Y por supuesto al final el mensaje es que hay muchas personas que viven de el altar y viven del diezmo y la ofrenda. O sea que él no está de acuerdo con eso, no está de acuerdo con el diezmo y la ofrenda. Muchísimas gracias por haber estado viendo este video. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Estuve con ustedes, Junior Jiménez. Bendiciones. Bendiciones.